Y como ya hemos dicho en muchas ocasiones, a vueltas con el volcán de La Palma. Les vamos a ofrecer en este vídeo las últimas noticias que está provocando el volcán con una reseña especial, esto lo voy a decir ahora aquí como reseña especial, que es lo que hemos venido diciendo en los tres últimos vídeos. El aire en el oeste de La Palma es irrespirable, este vídeo lo estamos grabando en lunes, siguen las clases suspendidas, afortunadamente, como ya habíamos dicho anteriormente, porque todo el mundo está alarmado con ya lo que se ha respirado ya, no con lo que se vaya a respirar, con lo que se está respirando en este momento y lo que se ha respirado porque vamos a tener problemas. Miren, el otro día viendo la televisión canaria, un oftalmólogo diciendo que han aumentado las citas a su consulta, multitud de citas, porque las partículas esas se meten en los ojos y crean serios problemas, pequeñas úlceras y tal, porque además la gente suele tocarse los ojos y tal, y puede crear serios problemas ya. Si esas partículas están en los ojos, no les quiero contar lo que han estado respirando. En fin, esto es lo último del volcán de La Palma. En directo, un viento huracanado, un polvo en suspensión, millones de partículas, que esto es irrespirable estar fuera, y prácticamente a 100 metros no se ve nada, absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.